Ay, menudo día quedó, ¿eh? No me pare de chover. O sea, pero esto se está a dormir. Qué poca vitalidad, ¿eh? ¡Arriba! Toma, aquí para... Voy a cambiar. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué vas a tener ahí? Tiago, ¿qué vas a tener ahí, hombre? ¿Qué vas a tener todos ahí? ¿Sabes cómo cambiaste el slojón? Pero... Pero si... ese soy yo, pero... ¿Qué está pasando aquí, pero...? Pero, no sé, pero ¿por qué te han tratado? ¿Qué pasa aquí? Bien, vamos para abajo. Pero... Mima, pero ¿qué te tardaste? Sí, o tanto tiempo para pegar una chaqueta. Bueno, veña, Ievos, solo falta agarrar por Martín, que está en el baño. Pásame, amore, todo. Pero... ¿Qué me fas? ¡Corre, Martín! Vamos. Oh, no, está muerto. ¡No! ¿Qué facemos ahora? ¡Corre, Manu! Vamos, vamos. Voy a poner a la radio a ver si pueden explicar esta situación. ¡No, llamo ahora! Toda la Alicia invadida por Clos. Intentad escapar. ¡Ah! ¡No! ¡No somos pacíficos! ¡No, ahora! Ya sabemos que no son eso. ¡No! Mami, pero ¿qué haces un asco? Si, yo tanto tiempo para coñerme una chaqueta. ¿Para, dímoslo? Solo falta agarrar con el otro bambino. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, Antío? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Antío? Corre Martín La luz Mierda Vale para que se desfocó Corre Manu Mierda se me apagó el móvil Martín A ver Si paras de reírte mejor ¿No crees?